Muy buen día, hoy estamos en un capítulo especial de La Revuelta, donde tenemos un invitado que tiene larga trayectoria, larga data en la política chilena, y esto es un capítulo, a diferencia de los demás, Yerco, que hemos presentado, que la revuelta debería ser nuestra revuelta número 12, la vamos a cambiar y este es un capítulo especial de La Revuelta. Yo hoy día doy la bienvenida a Álvaro Erazo y también muy buen día, Yerco Pablo. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo estás, Álvaro? Gusto de verte, qué bueno que estés aquí con nosotros, nuestro primer entrevistado, tienes el honor de ser nuestro primer entrevistado y nosotros el honor de recibirte también. Más que un capítulo distinto, esto es como una sección, porque en el fondo es una sección de entrevistas donde vamos además a hacer nuestro capítulo habitual. Pero, no, muy feliz de estar con ustedes, qué bueno, un día domingo además. Muchas gracias, Álvaro, por participar. Oye, Yerco Pablo, bueno, Álvaro, seas bienvenido, las primeras palabras para esta primera conversa que tenemos contigo en La Revuelta a la Opinión de los C3. Bueno, darle las gracias, Yerco y Emilio, a ustedes por esta invitación. Como siempre, el trabajo de difusión, de diálogo con la población, es tan difícil poder tener objetividad. Fíjate que estaba viendo un video solamente de manipulación de información, aparentemente, de un canal de televisión del 13, que supuestamente no habría reflejado exactamente la imagen cuando cae el niño al río Mapocho. Bueno, solo para decirles que necesitamos medios de comunicación veraz, objetivos, súper importante lo que están haciendo, y en lo que yo pueda colaborar en temas, por supuesto, de salud pública, de lo que estamos haciendo en Políticas de Salud, encantados de colaborar, y gracias por la invitación. Oye, Álvaro, solo voy a hacer una intervención con eso. Lo que se estaba contando y comentando sobre el video que tú cuentas es, se cortó un pedacito, un frames, para que no fuera lo que es. Así es. Que me parece, en términos éticos, nosotros lo tenemos ahí conversado con Yerco Pablo, en términos éticos muy, muy complejos, en cuanto a lo que viene de los medios de comunicación, porque son los que generan una realidad y la están cejando, no están haciendo una censura directa. Oye, Negro, pero ¿quién es nuestro invitado? ¿Por qué no lo presentamos? ¿Por qué no contamos un poquito la historia de nuestro benemérito invitado? Yo puedo partir por algo, yo puedo partir por algo. A ver, vamos. Nuestro amigo aquí, Álvaro, tiene una amplia trayectoria en el mundo político, pero lo importante, Álvaro, amigo negro, es que no es solamente importante en el mundo político, él también tiene una trayectoria académica interesante y es de aquellos raros personajes que además de tener carrera política, tienen carrera técnica. O sea, es una persona que podría estar en el gobierno y que sabe lo que hace, ¿me entendí? Eso es importante, porque no todos los políticos tienen carrera técnica al mismo tiempo. Por lo tanto, me parece muy interesante nuestro invitado. Yo le digo un poquito lo que pasó en los 80 con nuestro amigo Álvaro. Tú sabes que él fue dirigente en la fecha, y incluso estuvo arriesgando cana, no sé si estuvo en cana, pero incluso arriesgando cana bajo la dictadura militar, ¿sí? Por la ley de seguridad del Estado, por lo que tengo entendido. La ley de seguridad del Estado era la que le imputaban en ese momento. Sí. Estuve en la penitenciaría. Oye, Álvaro, en esos tiempos tú estudiabas en la Universidad de Chile, supongo, obviamente. ¿Qué estudiabas tú? ¿Cuál es tu profesión? Mira, yo en esos años 80 estuve en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina. Fui presidente del Centro de Alumnos de Medicina, y después candidato a la fecha, por la juventud rebelde Miguel Enríquez, en esa época se llamaba J.R.M.E. Fui candidato público, y me fue relativamente bien, porque sacamos una buena votación, seguí siendo después presidente del Centro de Alumnos de mi universidad, de mi sede, porque la medicina tiene cuatro sedes, y después volví a trabajar, o sea, empecé a trabajar como médico, y fue en ese contexto, digamos, en que había sido detenido por fuerza pública como dirigente estudiantil, pero recién egresado en una actividad en la calle y la raza, salimos con un lienzo a convocar al paro nacional, nos tomaron los carabineros, yo pensé que me iba a quedar un par de días detenido a lo más, y de ahí terminé en la penitenciaría, ya estuve varios meses detenido por la inseguridad interior del Estado, pero sabía yo que me estaban cobrando algo. Es que Álvaro, ¿cómo se te ocurre salir a alborotar a la gente? Menos en ese tiempo. Oye Álvaro, también después de los noventa, una vez que ya llega la democracia al poder, cuando llega la concertación, tú empezaste a trabajar activamente en política, ya te empezaste a meter en las subsecretarías, por lo que tengo entendido, te empezaste a meter ahí en el poder, ¿cómo fue eso en los noventa? Bueno, mira, yo soy parte de una generación, ustedes las conocen, yo creo que a veces los cabros también dicen, ya, esto es latero, pero cuando uno trata de contar la historia es como para transmitir la experiencia, ¿no? Y yo me siento orgulloso de mi generación. También como estudiante secundario, yo estudié en Ñoñoa, en la escuela pública 48, después en el liceo 7 de Ñoñoa, a los 14 años empecé a militar, entré justo al año 73, así que me saqué el loto, porque entré a militar el año del golpe, y tengo, por supuesto, en la memoria compañeros que militábamos juntos, éramos adolescentes, pues yo, imagínate, 14 años para el golpe, desaparecieron. En el liceo 7 tengo dos compañeros, Acuña, el Guasú Acuña, que decíamos, y el Titín, que fueron detenidos desaparecidos, están detenidos desaparecidos, a la edad de 17 años, 18 años. Y eso a mí me marcó mucho la vida, digamos, la existencia, porque creo que eso a uno le da mucha vitalidad, mucha fuerza para adelante. Y bueno, y después, por supuesto, todo lo que hicimos en esos años tiene mucho que ver con las convicciones, jugárnosla, por supuesto, en condiciones muy adversas. Y después, claro, ingresé a la administración pública como jefe de gabinete del subsecretario del año 94, con un gran amigo que me invitó a trabajar, yo estaba trabajando en el hospital Feliz Burlan en esa época, era pediatra, hacía turno. Claro, había trabajado en el hospital Josefina Martínez también, en el servicio de pediatría de ese hospital. Ahí es donde he visto más pacientes por día, veíamos, me acuerdo, 700, 800 niños diarios en la urgencia infantil. Y una cosa impresionante, o sea, nunca vi después la cantidad de niños que vi en el Josefina Martínez en turnos de pediatría. Y estaba trabajando en el hospital Feliz Burlan, y el doctor Muñoz, que fue subsecretario, me invitó a que trabajara con él. Después él fue cambiado, y me incorporé yo a trabajar como subsecretario durante el periodo de Frey, y después fui director de FONASA, tuve seis años, que son años de mucha, de mucha satisfacción. Un trabajo de fortalecer el FONASA fue una cosa extraordinaria, que lo recuerdo con mucha satisfacción, porque, claro, es el seguro público, es la institución, yo diría, más grande desde el punto de vista de la seguridad social en América Latina, tiene el 80% de la población FONASA. O sea, para ser justo, nosotros nos movemos un poquito más, y somos un seguro único sin problemas, digamos. Y ese es el gran desafío que tiene el seguro público FONASA, o como quiera llamárselo en el futuro, es ser un seguro único de salud para todos los chilenos. Álvaro, en el intercanto, ¿qué fue esta John Hopkins a estudiar? ¿Quiere decirle a la audiencia que John Hopkins es el más importante en términos de la epidemiología mundial? Hice un progrado en el Instituto Nacional de Salud Pública con la Universidad John Hopkins, que nos tiene en programas de verano de epidemiología avanzada, y un magíster en ciencias en la Universidad de Chile, porque pensé que una de las áreas que nosotros debíamos estudiar con mayor profundidad son todos los factores alimentarios, nutricionales, hice un magíster en el INTA de la Chile, y hice una carrera académica largos años, hoy día soy profesor asociado en la universidad, y he hecho clases en varias universidades, y también fuera en América Latina también. Entonces, creo que yo puedo, digamos, de alguna manera el balance de la vida, digamos, porque uno siempre hace un balance en las etapas, cada vez va haciendo un balance, ha sido fundamentalmente lo que más marca entender, escuchar y darse cuenta que la gente necesita mayor participación. Creo que esa cuestión es fundamental, y creo que el periodo que estamos viviendo, muchos dicen en el peor momento de la historia, en los últimos cien años probablemente, sin lugar a duda, creo que hay que tomar mucha energía y cambiar las formas de hacer política, sin lugar a duda también, y dar tiraje por todos lados, digamos. Entonces, creo que hay que estar muy disponible a eso. Bueno, tú, después de esto, llegas al ministerio, ¿verdad? Al ministerio con Michelle Bachelet, y ahí tú te enfrentas a un par de pandemias, ¿cierto? Particularmente a H1N1, que yo creo que es la que está todo el mundo un poco pensando, la que se acuerda, ¿cierto? Y cómo fue tu experiencia en el ministerio, cómo fue mezclar estos aspectos técnicos con los aspectos políticos, que yo pienso que, disculpa, pero yo pienso que en general, no siempre lo político tiene el mismo objetivo que lo técnico, a veces lo técnico tiene objetivos que son, por ejemplo, ¿cierto?, aumentar la calidad de la salud, qué sé yo, pero desde la perspectiva política, a veces lo que importa es salir electo nuevamente en la próxima elección, entonces, ¿cómo tú lograste surfear, digamos, entre estas dos cosas? O a lo mejor para ti no existe este surfeo. Mira, yo, de verdad, sin ánimo de exagerar, esto se ha ido dando de, no sé si de manera natural, porque uno está metido en política y está siempre como disponible, y yo nunca postulé para ser ministro, en realidad estaba de intendente de Santiago, cuando quedó una primera situación muy dramática, que fue la crisis de identificación del patio 29, en el servicio médico legal. Y después estuvo una situación muy complicada también en el ministerio con los casos de SIDA, y ahí la presidenta me pidió que yo asumiera el ministerio en esa crisis, porque tenían un problema de subnotificación de los casos de VIH. De tal manera que yo soy un poquito bombero en la administración pública, en la presidenta, y finalmente terminamos con el terremoto con ella. Yo tengo historias bien sabrosas que contar, por supuesto las declaré en fiscalía, yo tengo una opinión de cómo se produjo, lo que se produjo el día del terremoto, cómo reaccionó el Estado, a mí me va a ver muy débilmente, y tengo la impresión que la respuesta y la información de fuerzas de carabineros, o sea, el aparato, el mando central de carabineros, fue muy débil, y no tengo toda la convicción, pero yo creo que no se le entregó toda la información debida a la presidenta respecto a lo que estaba recibiendo a nivel nacional, en un aspecto fundamental como era la situación del Zona Liga. Álvaro, ¿crees que ahí se le pasó la cuenta a la presidenta? Sí, claramente. O sea, yo cuando aquí hablan de decir, oye, ¿cómo están acusando constitucionalmente a esta persona o a un ministro? La memoria estrecha, porque efectivamente durante el gobierno de la presidenta Bachelet la arremetía que hubo contra ella, los grados de descalificación, ella vivió una situación personal también muy compleja, familiar, que por supuesto tiene varias aristas, como se dice, pero la derecha la trató de pulverizarla completa, digamos. Entonces, en el caso del tsunami, y eso está todo grabado, después de meterse a la radio Bio Bio, están todos los videos, porque la ONEMI tenía que grabar ese registro desde el primer momento que se activa el COE, el Comité de Emergencias, ahí queda muy en evidencia que la información que se estaba entregando no era del todo oportuna, porque se asumió que las redes de información se habían caído completamente, cosa que no era, y a mí me tocó con un celular 2G, con una persona que me ayudaba, pudimos bajar información fundamentalmente en la séptima región, que fue la situación más dramática, digamos, y pudimos bajar información a través de SENCO, la Central de Comunicaciones Caraguineros. Bueno, estos aspectos todos fueron materia de investigación, finalmente, como ustedes saben, quedaron varias sanciones establecidas por chugnales, pero la Presidenta fue sometida con mucha brutalidad argumental, digamos, por supuesto, había, a mi modo de ver, el interés de descabezar, incluso, de sacar la del gobierno. Y bueno, las acusaciones constitucionales han existido, entonces, esta cuestión de las acusaciones constitucionales como de un espanto, que terrible lo que está aconteciendo con la acusación constitucional, más allá que en algún minuto, puede no justificarse. Yo creo que en este caso es perfectamente posible y necesario que se investigue hasta el último, caiga quien caiga, las situaciones que han sido denunciadas por Fiscalía, y que está investigando Fiscalía, o la misma acusación constitucional que está en el Parlamento, y si hay veracidad en lo que se entrega, se aclarará. pero lo que no se puede pasar es esconder la mugre debajo del alfombro y sobre todo cuando hay fallecidos como consecuencia de políticas que fueron mal aplicadas. Oye, Álvaro, me voy a hablar sobre un aspecto que tú estás comentando acá, que uno en general espera que el ruido político sea un ambiente, digamos, bastante hostil, ¿ya? Y en ese sentido es esperable que tus adversarios políticos te traten de dilapiar de alguna manera. ¿Pero qué pasó en el gobierno de Bachelet y aprovechando que tú estuviste metido ahí con el fuego interno, con el fuego amigo de Bachelet? O sea, yo he escuchado en muchos medios que algo pasó ahí también que uno de los grandes elementos que de alguna manera funcionó como un antagonista político del gobierno de Bachelet vino desde adentro mismo de la concentración. Recordemos que algunas personas de la ADC incluso dijeron no haberle ido el programa. O sea, ¿cómo viste tú eso? Porque en mi opinión no solo fue la oposición, digamos, sino que también hubo un poquito de fuego amigo. ¿O no? ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Indudablemente aquí venía un proceso de descomposición de la cohesión interna que tiene que tener una coalición y que, claro, uno puede decir que es un mal que recorre América Latina, o sea, las formas de coalición de gobierno, pero claramente se perdió el sentido y el propósito estratégico. yo creo que la transición a propósito de que mañana es 5 de octubre y siempre uno recuerda lo difícil que fue optar y jugársela por el no, particularmente a quienes veníamos de la izquierda de lo que en ese minuto era el MDP, el Movimiento Democrático Popular, pero finalmente entendíamos que había un objetivo que era la posibilidad de derrotar a Pinochet, pero dándole un carácter mucho más progresista a esta transición y yo creo que, por así decir, la izquierda llegó tarde, digamos, a ese proceso. ¿Ya? No fue capaz de construir una capacidad de discurso, de estrategia, pese a todo y en algunas cosas se parece la movilización social que fue determinante la derrota de Pinochet, nadie se acuerda de eso. No acordamos, nosotros por lo menos sí. Oye, Álvaro, cuando dices que la izquierda no pudo, cuando dices izquierda, ¿a qué te refieres? ¿De la de Ceba a la izquierda o está hablando del PS? ¿De quién está hablando cuando hablabas? Estoy hablando de lo que básicamente era la Izquierda Unida en esa época, que era un poquito más amplio que el Movimiento Democrático Popular, que estaba el PC, el PS y el MIR y la Izquierda Unida tenía a la Izquierda Cristiana, al Partido Radical, que tenía una fracción, por así decir, más de izquierda. O sea, había una alianza social o política que tenía una representación social muy fuerte en los movimientos sociales. O sea, yo me acuerdo del coordinador Carochagavía en la Zona Sur, el coordinador de organizaciones populares en Pugahuel, o sea, había una respuesta social popular fundamentalmente con un sello universitario, poblacional y estudiantil, pero extraordinariamente potente. Y esa acumulación de fuerza, que fue la que presionó, digamos, y la que tenía a Pinochet en las cuerdas, porque efectivamente lo tenía en las cuerdas, o sea, los grados de desestabilización, estábamos hablando de la militarización completa del país, estado de sitio, estado de excepción, etcétera, hizo la necesidad de buscar una salida pactada, negociada, y ahí surge el plebiscito, y yo creo que ese escenario de haber derrotado a Pinochet electoralmente en ese plebiscito con un control social extraordinario, el movimiento de elecciones libres, nadie discute todo ese esfuerzo que se hizo, por cierto, por sectores más, por así decir, que estaban desde antes por la salida por el no, la forma como se consolidó esa solución, yo creo que fue débil, para que se manifestaran las demandas sociales que subyacían a la contradicción principal que era democracia-dictadura. Entonces, yo tengo la impresión, vamos, corramos los 50 años, que si hoy día en el plebiscito no se materializa esta doble contradicción en términos de fuerza social, que no solo estamos por cambiar la constitución, sino por consagrar que sea una constitución donde se expresen, en este caso, los derechos sociales, pero también la autonomía, las libertades más potentes, el protagonismo social, yo creo que vamos a quedar en una situación de debilidad. Entonces, ese creo yo es el problema que tuvo la concertación a propósito de lo que tú planteabas, Jerko, lo que le pasó a la concertación, la coalición no fue, por así decir, predominantemente de izquierda. basta ver los candidatos que tuvieron, fueron, claro, porque la izquierda estaba repliegada, la izquierda no corrió al cerco de su, y a lo mejor no había acumulado toda la fuerza, ahí hay que hacer un análisis mucho más descarnado, algunos lo usan como justificación, yo también lo uso como decir, bueno, no pudimos más, pero sí uno siente que pudiéramos haber hecho mal, eso sí, yo creo que a nosotros nos faltó esa, ¿cómo decirlo? capacidad de habernos desplegado o haber sido más táctico desde el punto de vista de la construcción de nuestro discurso y nuestras inserciones en los territorios, en fin, no sé, es un fenómeno de construcción social básicamente. Oye, Álvaro Yerko, oye, bueno, es tremendo, llevamos ya varios minutos escuchando un poquito de historia, un poquito el pedazo que te toca vivir a ti, que te toca construir Álvaro también. Tenemos que hacer dos menciones antes que eso, Yerko, Pablo, tú tienes una y yo tengo otra. ¿Vas tú? Yo voy, nuestro especial Álvaro, Apícola Lonquén, Apícola, aquí abajo, Lonquén, arroba, cualquier red social que usted quiera, por ahí la puede pedir, ¿cierto? Es una miel exquisita, yo estuve comiendo ya porque este me llegó y me empezó a comer. Y es rica la miel de bulma, yo no tenía mucha idea, pero de verdad, venden de todo, propio, propóleo, crema, etcétera. Así que para los que necesiten cualquier producto abejoso, siempre hay Apícola Lonquén apoyando. En las redes sociales Apícola y un bajo Lonquén. Y bueno, Álvaro, de ahí vamos a hacer una coordinación y te vamos a hacer llegar algo de los chicos de Apícola. Muy bien, muy buen producto. Y además de eso, tenemos... Bajan calorías, se supone. Bajan calorías. Y además de eso, bueno, a través de la etiqueta trae toda la información nutricional, pero además de eso, tenemos Aura Ediciones Chile, que es una editorial chilena de libros, que editan autores principalmente nacionales. Aquí tenemos a Nereide y te vamos a hacer llegar este, que es Curialwe, Con sangre en el ojo, que es de un autor chileno y tiene, consta de, creo que son tres tomos. Es bien particular porque yo no lo he leído, pero sí tuve que entrevistar al autor en algún minuto y me contaba que tiene que ver mucho con lo que pasó en Chile. De hecho, se llama Con sangre en el ojo, es bien particular. ¿Con lo que pasó en Chile ahora? Con lo que pasó, sin querer, tiene cierta relación con lo que pasó en Chile después del 18 de octubre. Así que te vamos a hacer llegar, Miguel, y también hay un librito de los chiquillos de Aura Ediciones Chile, que también lo pueden encontrar en todas las redes con arroba Aura Ediciones Chile, que es una editorial nacional. Dentro de toda esta conversación que ya llevamos, ya llevamos un rato, Álvaro, nosotros te hicimos un seguimiento. Obviamente, empezamos a mirar también te conocíamos, sabíamos que había sido intendente, sabíamos que había sido ministro. Esto de la subsecretaría, yo no tanto, pero también supimos por ahí que fuiste en algún minuto del MIR. Entonces, también estuvimos haciendo un poquito de arqueología y investigación, que es lo mínimo que podemos hacer para poder hacer una buena conversa. Dentro de eso, entendemos que hoy día va a primaria para ser gobernador regional. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. A primaria voy con dos candidatos. Y qué bueno lo que me recuerda porque mañana es un día de mucha rememoranza para todos los chilenos. El 5 de octubre, el día que derrotamos, empezamos, por lo menos, a desactivar gran parte de la institucionalidad de la dictadura. Fue una fiesta, de verdad. Yo la recuerdo con ese sabor. Y también es el día en que falleció un gran dirigente revolucionario de la izquierda chilena, que es Miguel Enrique. Así que, bueno, el otro día me tocó en la cooperativa una anécdota. Estaba dando una entrevista el día 11 de septiembre a las 7 y media con el radio cooperativa y me di el minuto también de rendirle un homenaje a Salvador Allende que a esa hora estaba hablando por primera venca en la televisión y rendirle el homenaje a 7 médicos que estuvieron con él. 3 de ellos tan desaparecidos, entre ellos el Coco Paredes, ¿no? Así que ahora aprovecho también por eso les digo de hacer un recuerdo a la gente y a Miguel Enrique. Bueno, de hecho también a nosotros nos toca, nosotros somos hijos de activistas, entonces también tenemos una conciencia social histórica, papás militantes en algún minuto, bien duros, unos más que otros, pero los dos estuvieron metidos, mi papá es dirigente sindical, el Yerco también, profesor, entonces también ahí tenemos una clara conciencia y por eso nosotros nos conocemos desde niños y toda la vida hemos hablado de política desde niños porque en nuestra casa se habla de política. Entonces, también tenemos plena conciencia de lo que significa el 5 y en términos de lo que cambió y lo que no cambió. Dentro de eso lo que yo te preguntaba es vas a gobernador a gobernador regional, dentro de eso nosotros estuvimos discutiendo un poquito con Yerco qué es lo que es, no lo quisimos buscar tanto, pero diría qué cambia y qué va a ser, qué es lo que es un gobernador regional en cuanto a las capacidades que va a tener. Mira, las atribuciones del gobernador han sido largamente discutidas. inicialmente era más reducidas las atribuciones que las que finalmente fueron aprobadas. Va a ser gran parte de la administración de los recursos que hoy día son parte de la intendencia que son gestionados en el consejo regional, aprobados en el consejo regional donde están los consejeros, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que son más o menos 140 mil millones de pesos y va a tener poder de articular los servicios pero no depender de él que son por así decir los brazos ejecutores de políticas como son las secretarías ministeriales y algunos servicios que están descentralizados en la región. Aquí se ha dicho que este es un animal sin dientes, que tiene poca fuerza, mira, yo creo que es indudable que toda la construcción institucional uno tiene que pelear para que tenga mucho más poder y que sea autónomo. Santiago tiene un drama, fíjate, mira el drama que tiene porque la gente dice hoy esta región metropolitana del centralismo vive el mismo drama que las otras regiones porque incluso más porque yo cuando fui intendente finalmente uno tenía que andar a codazo con el ministro, con el subsecretario, con los Ceremi y el intendente poco pesado hasta que uno empieza a golpear la mesa. Yo me acuerdo con mucha evidencia cuando fue la implementación del Transantiago yo me tomé por así decir la agenda comunicacional y empecé a llamar a las contrapartes de los ministerios y al otro lado estaba el ministro Cortázar un poquito molesto porque claro se disputa el territorio y se disputan las políticas digamos. Y se disputa la figuración y la figuración también. Y la figuración también. ¿Quién da la cuña? Eso es fundamental. Y además yo tenía una responsabilidad política porque era evidente que iba a quedar la embarrada con la implementación del Plan Transantiago porque el intendente mira, aunque no quiera escucha mucho más a la gente en los territorios que un ministro de Estado. Esa es la virtud de la centralización y la autonomía digamos. Entonces es evidente que esa colisión entre la mirada centralista que es propia de los estados más burocráticos es bueno que haya un espacio de gobernador donde sea electo porque ahí va el más control social y yo creo que sí lo que le falta es que tenga un consejo un consejo de participación social donde estén las organizaciones sociales plenamente representadas porque creo que ese es una de las grandes debilidades de la gestión pública digamos porque no hay espacios donde formalmente ¿no? el comité de usuario que una preguntita por allá otra preguntita por acá y la oficina de reclamo hay un consejo social instalado en el gobierno regional con plena participación y toma de decisiones ¿ya? que sea consultivo pero también en algunos aspectos resolutivos entonces la oportunidad de gobernar la región con la gente o sea formalmente con las instituciones con las juntas de vecinos todo lo demás es repotente digamos fíjate que hay fondos se eliminan y se eliminan los gobernadores regionales en Santiago hay cinco están las provincias están los gobernadores se eliminan ellos yo no lo tengo muy claro por eso te lo pregunto las gobernaciones las gobernaciones van a tener van a tener que tener otro nombre pero es una unidad de distribución geopolítica que hay que mantenerla porque son agrupaciones de comunas ¿no es cierto? nosotros tenemos en el caso de las comunas rurales tenemos 18 comunas rurales la región son 52 comunas y claramente hay que hacer agrupaciones provinciales ¿no? se llaman gobernaciones provinciales esta se va a llamar gobernación regional bueno a lo mejor habrá que cambiarle el nombre pero no colisionan completamente pero sí creo que desde el punto de vista de atribuciones hay mucho más que hacer se crean dos divisiones la institucionalidad vale decir la burocracia dos divisiones de desarrollo productivo otra de protección social esa es una gran oportunidad pero lo que le falta es mayor capacidad de que sean transferidos recursos desde los ministerios o sea que haya descentralización real y que se empodore con mayor autonomía y mayor capacidad de interlocutar con la ciudadanía fíjate que hay un fondo déjame una sola anécdota hay un fondo regional de telecomunicaciones que basta que una junta de vecinos o una agrupación de junta de vecinos o un municipio postule esos fondos para dotarlos de tecnología y conectividad vale decir que se ilumine una plaza una comuna con mayor conectividad porque la conectividad en nuestra región es bajísima en regiones ustedes comprenderán peor todavía o sea cero posibilidades y hoy día en medio de la pandemia bueno ese tipo de ejemplo si tú lo gestionas desde la región con más poder con más transferencia competencia manteniendo las líneas de rectoría que por ejemplo en salud tienen que mantenerse o sea no se trate que cada uno ande inventando qué vacuna le ponen a los niños o sea coherencia en la rectoría en algún aspecto porque tienen que tener políticas nacionales o sea el federalismo extremo yo creo que también es complicado pero participación social yo creo que mira la principal lección que ha dejado esta pandemia la brutalidad de no haber actuado desde la atención primaria con participación ciudadana yo digo qué hubiera pasado si hubiéramos hablado con la junta de vecinos qué hubiera pasado si hubiéramos hablado con las organizaciones sociales indudablemente que la respuesta sanitaria hubiera sido mucho mejor mucho mejor bueno desde la entrega de las cajas de mercadería o las juntas de vecinos saben quiénes son y quiénes no son Álvaro a propósito de que tocas el tema de esto de la gestión pública y de lo que significa estar en el en el aparataje público yo tengo una pregunta porque tú después de ser ministro de salud fuiste parte del directorio de Bupa me equivoco ¿verdad? yo cuando dejé el ministerio de salud me fui volví a trabajar al hospital Sanipulia volví a hacer turno turno de 22 28 que son turno de 24 horas digamos una vez a la semana volví a mi hospital y en ese minuto estaba Bupa iniciando el proceso de compra que es una empresa inglesa digamos pero también con capitales en parte pequeños entiendo españoles pero una empresa inglesa que es sin fines de lucro en Europa claramente acá tienen una red de salud prestadores privados tienen una ISAPRE y yo me incorporé había pasado un año del gobierno hice incluso la consulta también al tribunal supremo al partido socialista porque dije bueno si no hay incompatibilidad o si hay digamos si hay incompatibilidad yo no participo y claramente me respondieron que no había autorista administrativo yo de verdad nunca he tenido digamos ningún beneficio adicional sino que un cargo donde yo seguí manteniendo la misma opinión sobre la ISAPRE incluso la razón por la que me fui de la de la esta institución de esta institución fue que propuse yo que se transformara en una institución sin fines de lucro mandé una carta me mandaron en buena hora nada que ver PNR y me fui tranquilo pero Álvaro ¿cuánto tiempo estuviste en Bupa? ¿cuánto tiempo estuviste? ¿tú fuiste director? ¿fuiste parte del directorio? ¿cuánto tiempo tuviste? dos años dos años sí ¿y qué hace un director ahí? ¿decide algo? ¿dinó algún peso? o sea uno emite opiniones claramente ellos tenían una red de prestadores digamos a lo largo de Chile básicamente Integra Médica que son centros de prestadores de salud ambulatoria digamos estaban con un proyecto grandote para construir una clínica y en ese sentido claro uno emite su opinión queda todo registrado en acta y va a ser sus planteamientos digamos claramente mi opinión respecto al rol de FONASA como principal aseguradora pública la necesidad de transparentar información siempre tuvo diferencias digamos entonces nunca me sentí digamos vulnerado hasta que efectivamente me di cuenta que esta posibilidad de que se transformara porque siempre pensé que podía digamos Bupa por su experiencia en Inglaterra que había nacido junto con el National Health Service tiene una empresa sin fines de lucro de asociaciones corporativas pudiera ser un ejemplo en Chile y finalmente creo que perdí el tiempo digamos ahora seguí trabajando en mi hospital público en el Felipurne y por supuesto también trabajando como pediatra haciendo atención ambulatoria para clarificar entonces tuviste desde el 2010 al 2012 en Bupa esto fue anterior a la adquisición de Cruz Blanca por parte de Bupa ellos ellos estaban cuando yo fui invitado estaban en ese proceso ya estaban en el proceso por esa razón porque Bupa de alguna manera creo yo querían también mirar con otra mirada cuestión que yo creo no les sirvió mucho en Chile porque tengo la impresión de que lo que estaban haciendo en Inglaterra finalmente decidieron no hacerlo en Chile oye cuál es tu opinión sobre disculpa pero dijo algo a propósito de la opinión sobre la ISAPRE tú conservabas la opinión sobre la ISAPRE dijiste cuál es tu opinión sobre la ISAPRE y la salud privada o cómo debería ser un poco pensando en esta etapa constituyente en la que estamos mira las ISAPRE pueden ser seguros complementarios siempre y cuando tengan una manera de evitar todas las barreras de discusión y las elecciones de riesgo que ya son súper conocidas y que son un drama para este país y en ese sentido yo creo que la opción del seguro único es una opción que la hemos venido planteando hace años y eso es fundamental probablemente la gente va a tener un seguro complementario como hoy día existe en el caso de FONASA yo soy afiliado a FONASA de ese año estoy más de 20 años estoy 15 20 años por lo menos afiliado a FONASA así que cada vez que me tengo que atender y conozco la realidad del FONASA creo que FONASA con un seguro complementario uno puede efectivamente hoy día estar un poquito mejor y yo creo que cuando hay un seguro único la gente que quiera tener un seguro complementario y en eso las ISAPRE pueden ser un buen complemento siempre y cuando no tengan una escala de costos muy alto y las primas se disparen o sea que hay un tema de regulación que es fundamental y muy importante para la gente y yo creo que FONASA o el seguro público como se llame va a ser una tremenda opción para los chilenos yo les quiero decir a los dos y decirme a gusto decirme que tenemos que hacer las preguntas más cortas y las respuestas más cortas porque nos quedan 20 minutos y tenemos varios temas perfecto tenemos varios temas ahí que queremos ojalá poder condensar en esta habíamos hablado de 40 45 minutos ya los pasamos para que terminemos en una hora por lo menos para que sea un capítulo que podamos lanzar de buena manera dentro de eso nosotros hablamos con Yerko Álvaro y el tema de la pandemia es algo que nos preocupa es algo que entendemos que tú tienes un estudio sobre eso y con Yerko lo hemos dicho varias veces ¿cómo se enfrentaba esta pandemia en Chile? tú hablaste en algún minuto sobre la macro cuarentena que se hizo en Santiago sobre si se hizo bien estas cuarentenas dinámicas yo en cuarentena tú en cuarentena el otro no en cuarentena no sé ¿cómo se debe hacerse? ¿cómo se debe hacerse? Mira yo en primer lugar yo creo que el tema de la participación de la respuesta sanitaria que construirla desde la atención primaria y no por un afán de discurso sino porque racionalmente desde el punto de vista de la racionalidad científica si tú no paras entre comillas aguas arriba la circulación del virus después pillarlo agua abajo no hay caso y eso por ejemplo lo hicieron los uruguayos fíjate que también Paraguay que es un país que no tiene tanta tradición sanitaria actuaron así o sea aparte del cierre de frontera cuando vino la alerta sanitaria de la OMS en diciembre en enero ya fundamentalmente sabían los chinos ya habían comunicado a la OMS que habían tenido el problema en Wuhan habían condiciones para controlar y cercar la circulación del virus haciendo un aislamiento estricto cosa que en el caso de Chile no se hizo porque la gente se fue a hacer aislamiento a sus casas se llegó a Talca el primer caso de un médico que venía de Estados Unidos otros que venían de Estados Unidos los cabros los niños del colegio San George y de ahí se empezó a diseminar o sea no hubo una contención rápida y una preparación de esto que hasta la canciller Merkel habla del testeo trazabilidad y aislamiento o sea el TTA famoso que hoy día está discursiéndose todos los días eso en estricto rigor el gobierno lo empezó a implementar en la primera la segunda semana de junio entonces se perdió mucho tiempo eso fue yo diría y aquí el tema del tiempo es fundamental creo que se perdió mucho tiempo y la trazabilidad que tenía que hacerse desde la atención primaria no se hizo porque se desconfió de la atención primaria o sea hubo una subvaloración yo creo que también un juicio de que los alcaldes en fin pero ahí se perdió el tiempo es fundamental y después claro había que hacer cuarentena se partió con esta cosa que no tiene mucho argumento de cuarentenas dinámicas haciendo separación incluso dentro de las comunas en el caso Puente Alto pasó que se hizo una separación los que están acá y los que están allá en Ñuñoa pasó lo mismo sin ninguna razón muy lógica que hacer respecto a por qué se estaba tomando esta decisión y yo también creo que la cuarentena debiéramos haberla aplicado que finalmente se hizo en Santiago y después del desconfinamiento sacarla de la cuarentena debiera haber sido completa o sea haber logrado estabilizar el nivel de circulación del virus con todos los indicadores que fueron recomendados por el Consejo Técnico Asesor hasta que desapareciera la mayor nivel de circulación del virus creo que ahí se convirtió otro error fundamental porque hasta el día de hoy vemos que si bien es cierto ha bajado el número de casos tenemos riesgos permanentes en Santiago índices que son muy fluctuantes de número de casos por 100.000 habitantes o el de positividad todo esto que hemos ido acostumbrándonos a hablar que demuestra que debiéramos haber hecho mucho más lo que decía la canciller de Nueva Zelanda que se ha hecho muy famosa haber aplastado la circulación del virus no haberla disminuido se trataba de aplastarla y eso aplastar aquí ha costado mucho ustedes ven que estamos ahí en los 1.600 1.700 y se las desagrega por comunas unas que están más arriba es básicamente porque las capacidades también y también la vulnerabilidad en los territorios también es distinta entonces hay que aplicar mucho más drástico donde es más vulnerable donde la gente tiene más vacinamiento donde los determinantes sociales son más afectados Álvaro ¿qué nos pasó? porque mira yo me acuerdo claramente el 90 por ahí por esa época cuando empezaron a aparecer los casos de cólera tú te acordás desde el norte el primer caso en Valparaíso de hecho ni siquiera fue en el norte el primer caso que se vio aquí en Chile fue en Valparaíso y el sistema público para efectos de las estrategias preventivas funcionó estupendo yo me acuerdo incluso hasta el día de hoy hay gente que todavía lava la lechuca con una cuchara de cloro ¿qué le pasó al servicio ¿qué le pasó al aspecto público de la salud que en prácticamente 20, 30 años dejó de tener esa capacidad técnica para actuar y la capacidad también no solo técnica sino práctica de llevar a cabo intervenciones de este tipo que sean efectivas yo creo que la salud pública está debilitada en Chile también creo porque aquí hay que hacer el balance histórico que haber separado las dos subsecretarías no contribuyó a tener un brazo mucho más potente y poderoso en una sola subsecretaría de salud ya tenemos una de redes y una de salud pública eso también debilita la respuesta sanitaria creo que la comunicación estratégica es muy débil pero la carencia de la salud pública la seremia la hemos visto a diario ya hemos visto seremis que renuncian que salen salen haciendo una comunicación que a mí me parece extremadamente débil o sea estamos falto al caldo de la salud pública ya pese a que tenemos bueno formación y buenas escuelas de formación pero no se ha dotado el ministerio de esta capacidad yo creo que a la derecha le pasa que la salud pública la hay concierto desde él no hay una valoración por así decir mucho más potente de lo que significa la salud pública unos ven en general si tú me decís los cirujanos plásticos para qué lado están más cargados yo creo que son más de derecha los cirujanos tenemos pocas excepciones un gran amigo mío el doctor Jorge Villegas un gran que justamente vio el caso dramático de los quemados el doctor Jorge Villegas uno de los pocos que yo conozco digamos cirujanos plásticos y en salud pública pasa que la gran mayoría de la salud pública son más gente progresista izquierda tiene una visión digamos es como el médico de atención primaria también entonces creo que la centro derecha esto lo ha mirado con mucho con desdén pero también hay temas estructurales como las dos subcelerarías los recursos no son muy atractivos para darlos con mayor potencia a la salud pública yo creo que ahora va a cambiar pero es mucho más atractivo pasar plata para un hospital que para la salud pública para la vigilancia epidemiológica es más abstracto digamos la prevención claro ha perdido ha perdido vigencia consistencia desde el punto de vista de lo importante que es como tú decías en la respuesta sanitaria que tuvimos en el cólera y en otras acciones preventivas que se las juega completo con la salud pública entonces Álvaro pero el problema es que cuando tú haces una estrategia preventiva tiene efectos medibles y visibles a 5 o 10 años entonces el gobierno turno nos saca réditos cómo hacer un estado real que esté pensando en eso exacto lo mismo pasa con las enfermedades crónicas si uno dice bueno pero por qué los niveles de malnutrición fíjate que Chile tiene el 75% de malnutrición de los peores a nivel mundial junto con México pero es brutal tú salís a la calle los niños la obesidad sobrepeso son brutales particularmente mujeres y en los sectores más pobres exacto entonces qué pasa porque claro los efectos los impactos como tú bien dices se dan a largo plazo a mediano plazo entonces la capacidad el inmediatismo de la política muchas veces porque todo esto muchas veces también se resuelve en el parlamento está más en la contingencia que en la visión estratégica y creo que la gran tarea de la salud pública es justamente dar un liderazgo más potente en la conducción de la salud en Chile sin abandonar por supuesto el tratamiento oye Álvaro en este momento está el gobierno llamando a volver al colegio que los niños vuelvan a clase ¿qué crees tú? ¿deben volver? ¿está propicio el ambiente para que ellos los niños las niñas los adolescentes vuelvan al espacio porque desde el discurso ha sido para que las mamás vuelvan a trabajar ha sido bien particular pensando en una guardería más que en un colegio particular mira yo creo que aquí lo fundamental es dar garantía a la población yo creo que el temor está instalado en la sociedad chilena no solo aquí a nivel mundial entonces si uno no le da garantías de confianza el tema de la confianza es fundamental para el retorno en la clase para el trabajo y el tema del diálogo o sea yo he hablado con el dirigente de la junta con la asociación de jardines infantiles varias veces nos hemos reunido yo los estaba acompañando los trabajadores de jardines infantiles están de verdad tienen temor de volver no es que no quieran volver si es la función profesional de ellas volver a trabajar con los niños es su razón de ser pero sienten de que el diálogo no se genera con el gobierno o sea hay un diálogo de sordo porque bueno finalmente el gobierno es el que tiene la pelota entonces es distinto si fuera así ahora otro tema o sea falta de diálogo segundo lugar la evaluación de los lugares de trabajo las mutuales se las tienen que jugar a concha las mutuales tienen que dar garantía de que los espacios físicos los lugares de aforo los baños todas esas condiciones junto con la dirección del trabajo tienen que jugar un rol y yo siento que eso también es al debe porque uno no puede partir con un jardín infantil si hay problemas desde el punto de vista de la evaluación del punto de vista del riesgo que va a ser sometido ese trabajador y el propio niño los niños se infectan menos pero son amplificadores también del virus o sea diseminan harto puede que no se infecte el niño pero tienen harta capacidad porque los niños saltan se mueven no cumplen todas las condiciones sanitarias que un adulto mayor las puede cumplir entonces es indudable que el riesgo existe y yo creo que esos son dos factores fundamentales y el argumento de que o sea todos sabemos que se pierden horas de desarrollo cognitivo en los niños si tú los tenías en la casa y no los tenías en un lugar donde efectivamente existe estimulación temprana se desarrollan mucho más sus capacidades y habilidades en toda la etapa de formación entendiendo entonces con las condiciones no deberían volver porque el gobierno no da las condiciones en estas condiciones si no es capaz el gobierno de dar esas garantías yo creo que hay que pensar derechamente en fijar el término del año escolar con mucha claridad preparar las últimas etapas que quedan tenemos claramente problemas de conectividad por ende pensar digamos que la conectividad va a ser una solución pero en aquellos casos que lo están haciendo bueno que lo sigan haciendo y adelantar el inicio del año escolar el próximo año a febrero o sea hay que jugársela por eso digamos pero hay que digamos esta esta sangría que se va produciendo este goteo de verdad más que generar certeza a mi modo de ver genera incertidumbre y empieza a ser un gallito entonces tengo la impresión que el gobierno ha querido politizar este tema siendo que este es un tema esencialmente técnico sanitario donde hay actores que son claves las mutuales la dirección del trabajo el diálogo entre trabajadores y el propio ministerio y a partir de eso hacer evaluación ahora si hay comunes que están con índices súper bajos bueno por supuesto pero habrá que conversarlo hay que dialogarlo es bien complicada la figura así se llama la comunidad en comunidad educacional Jerko Pablo tenemos yo tengo varias preguntas aún nos quedan muy poquitos minutos porque si no nos vamos a pasar desde el tiempo y ¿qué te parece que hagamos estas preguntas una y una sueltas independiente que tengan tanta coherencia o como hemos tratado de estructurar la conversa yo tengo un par primero quiero saber ¿qué piensas? ¿el Frente Amplio son los hijos de la concertación? no ¿no lo son? yo creo que es un fenómeno social y político que tiene su propio origen yo creo que es chacales porque algunos dicen mira estos son los mapos pero por ahí dijeron los mismos padres lo plantearon el otro día salen unos padres y dicen mira yo también tengo hijos en el Frente Amplio o sea yo me hubiera imaginado o sea este mismo argumento fíjate pasó un poquito con con los miristas en su minuto en los años 60 que eran hijos de la que eran PQU que eran puro estudiante de universidad imagínate y con los socialistas desde el pasado lo mismo que eran hijos de o sea yo entiendo los procesos sociales como una construcción social y política y cultural o sea cuando surgen movimientos sociales y políticos yo no voy a hacer un estudio genealógico si hay parientes o hijos de claro cada uno tiene una relación sin lugar a duda ahora el comportamiento que tiene en el Frente Amplio también yo creo que tiene razón forma de explicarlo en sus raíces de origen ¿ya? y tiene que ver también con sus inserciones yo no quiero hacer una reindicación por así decir historicista del movimiento popular y que los obreros son mucho más reflexivos y tienen visión estratégica y que los jóvenes son más acelerados yo fíjate que siempre pienso cuando esos argumentos surgen y yo digo ¿y qué pasó? a propósito de lo que yo te decía en el liceo ¿y qué pasó en 73? cuando los jóvenes a nosotros a mí me pasó lo personal pero a muchos les pasó nos quedamos entre comillas solos o sea no te digo solo pero nos quedamos en Chile por diversas razones por gusto o no gusto la cuestión y esa generación se las tuvo que arrancar o sea hizo un aprendizaje en meses y en años entonces yo creo que depende mucho de las circunstancias estamos viviendo en democracia por supuesto no vamos a comparar los periodos pero yo no me me resisto digamos a pensar que son hijos perfecto eso es perfecto perfecto Dierko ¿tiene algo? sí oye Álvaro tú formas parte de la clase política de la elite dirigente ¿qué opinas de tu propio de tu propio terruño? ¿qué opinas de la elite dirigente de este país? que te dan cuestionada y que hoy día están por las cuerdas que lo salvó la pandemia a Piñera y a los demás hoy día los salva al Frente Amplio ¿qué pasa con eso? que se cambian al fiscal ¿qué opinas Álvaro? mira a mí me gusta la política esa es la razón de ser que yo disfruto leyendo política analizando uno la tiene en la sangre ahora ¿cómo la hace experiencia vital? es otro tema ¿ya? yo tengo la impresión que la crisis de la política es de una magnitud enorme pero me resisto a tolerar que la UDI cuando empieza su programa y dice aquí no van a hablar los políticos o sea yo creo que eso es una es vergonzoso o sea yo me resisto a pensar que la política es mala como decía mi general Pinochet nadie está hablando nadie está hablando de la política estamos hablando de la clase que en este momento detende el poder político que es diferente a la política sí la clase política es una expresión que yo creo que se ha instalado digamos porque ha habido grandes brutalidades desde el punto de vista de la administración el uso de los recursos este es un fenómeno también que pasa a nivel mundial y yo creo que la crisis es de una magnitud que los que estamos en el mundo de la política no alcanzamos a dimensionarla pero la respuesta yo todavía siento no está desde un punto de vista positivo porque muchas veces lo que ha surgido del cuestionamiento y no es por cuestionar el concepto de la clase política es un poquito de fenómenos proto-fascistas o de un populismo un poquito bastante feble o débil pero el cuestionamiento de la clase política yo creo que es merecido o sea si tú me decís se merece la política se merece ahora ¿qué política va a surgir de aquí en adelante? yo creo que va a ser una construcción social que no va a superar algo que me parece que es fundamental que es la pugna entre capital y trabajo yo me resisto a pensar que la crisis epocal dejó y tiró por la ventana la crisis entre capital y trabajo o sea yo creo que el problema del neoliberalismo es de tal magnitud su crisis que pone en el centro el tema de las nuevas formas de relacionar que tienen que tener los que trabajan y los que viven del capital aquí no se ha superado esa situación estamos al final de una crisis del industrialismo es cierto pero esta crisis sigue latente y la vulnerabilidad sigue latente como dice Piketty todos los días inventan formas de justificar la desigualdad entonces frente ese es el problema que la clase política no ha tenido la altura nosotros no hemos tenido la altura suficiente para proponer soluciones más potentes más estructurales aunque sean graduales fíjate mira la gente al final entiende la gradualidad si uno le dice vamos a poco avanzar Álvaro hablando mismo de la clase política nosotros somos de la zona sur de Santiago vivimos en Puente Alto y acá los Alvear los Andrade todo esto han peleado históricamente esa clase política acá por las fuerzas con las fuerzas internas ha sido durísima la pelea del PS acá en la zona y dado eso dejaron de lado hace 20 años el lugar y los tienen los Sandón los Codina se apropiaron del espectro político acá solo ellos figuran los demás desaparecieron se lo ganaron se lo ganaron con voto sí se lo ganaron con voto y con un muy mal trabajo territorial particularmente ¿cómo se gana de nuevo? ¿cómo se hace la pelea en este tipo de sectores? excelente no hay generaciones creo yo sin licenciar a todos por igual pero pero que nuevas ideas nuevos programas nuevas formas de organización y reivindicar la política o sea yo creo que a mí me da la impresión que la oligarquía históricamente y esto puede ser mal utilizado también pero la oligarquía de la derecha siempre ha querido que el mundo social el mundo popular no participe en política es indudable pero esa construcción política no puede ser de la manera tradicional yo creo que la construcción social de la izquierda o del mundo progresista de la izquierda fundamentalmente el progresismo hace una cosa mediteria la construcción de la izquierda siempre en los grandes desafíos históricos de la sociedad chilena tuvo una connotación popular o sea y de autonomía o sea yo la experiencia de Reca Barren Reca Barren era un hombre que planteó siempre la autonomía social no del partido tradicional no autonomía protagonismo independencia yo creo que eso la izquierda lo ha perdido fuertemente y creo que uno de los grandes desafíos cómo construir autonomía en el sentido de construcción de política con un discurso más potente y hacer de esas herramientas que la gente se sienta protagonista porque si no es lo contrario la lógica del subsidio de la lógica del yo te doy un poquito y tú vota por mí o sea el clientelismo se va a instalar y el concepto del neoliberalismo que aquí se rasca cada uno con sus propias uñas porque no existe como decía la Tacher la ciudadanía eso se acabó no existe en la sociedad solo en el video se va a instalar pero esa construcción política yo creo que tiene que venir de la tesis digamos a lo mejor un poco parecido a esta tesis del bajo pueblo pero más que eso yo creo que es un movimiento más cultural y social que no nos puede hacer perder de vista que la contradicción sigue siendo entre pluralidad o sea entre capital y trabajo yo creo que eso no hay que perder de vista los otros factores comunicacionales de las tecnologías el uso intensivo de la informática pero detrás de todo eso hay grandes conglomerados también o sea puede haber izquierda cuando la oligarquía le mete la plata al bolsillo también cuando están financiando cuando tenemos casos como el de Sogimich puede haber izquierda en el partido socialista bajo esas circunstancias puede haber izquierda en el PPD puede haber izquierda en la concertación una vez que uno sabe estos casos de financiación de financiamiento y con la política porque uno puede entender por ejemplo que los Carlos financian a la UDI porque bueno ellos son de la oligarquía la UDI es el partido oligárquico pero cuando uno empieza a mirar que las platas de los conglomerados económicos de la oligarquía del país se empiezan a repartir de manera general por todo lo que nosotros llamamos izquierda por lo menos la que era la izquierda digamos que gobernó tanto tiempo acá ¿se puede seguir llamando izquierda a una izquierda que recibe plata de la oligarquía Álvaro? o sea claramente eso es la contradicción misma entre ser un partido de izquierda y estar financiando con de manera abyecta digamos a un partido o a líderes políticos o sea claramente imposible digamos además porque eso termina por matar la esencia de tu condición social y política y existencial también o sea es un balazo en la sien digamos o sea se suicidó de alguna manera la izquierda o sea yo tengo sí no es que dentro de esa discusión de derecha e izquierda muchos pregonan desde la revuelta social que se acabó esa pugna y pelea entre la derecha y la izquierda primero sigue existiendo la derecha y la izquierda porque hay una mezcla ahí bien particular y si sigue existiendo ¿qué es lo que es el de izquierda? o sea yo creo que en la en la historia en en el patrimonio social y político por herencia por manera de aproximarse a la a las desigualdades a la injusticia eso sigue existiendo en Chile o sea a propósito todo este tema de la socialdemocracia más allá de que sean temas de los matinales y que aquí se vistan de payasos algunos finalmente yo me siento satisfecho el día que la gente dice mire se necesita más justicia social los derechos sociales más protección de los trabajadores ahora de ahí a la realidad hay un tremendo trecho porque yo creo que además la misma práctica o sea yo creo que hay un tema de la praxis también que es lo que te vincula con las reivindicaciones por eso que uno digamos da cuenta de eso cuando se produce ese natural encuentro social entre el mundo popular las capas medias en situaciones que son de desigualdades aquí las desigualdades se han profundizado o sea hay estudios el mismo Piketty que lo muestra digamos que entre el sector medio y el alto las desigualdades aumentaron fíjate que en materia poblacional se han duplicado los campamentos entonces si eso nos logra entre comillas motivar en el en el día a día en la noche cuando se va a ir a acostar una persona cuando se levanta su conciencia para querer transformar eso la izquierda está muerta ahí murió la izquierda yo creo que eso todavía está vigente pero no tiene toda la expresión social política orgánica que uno quisiera y por eso que todos los movimientos que surjan siempre y cuando no caigan en la misma brutalidad con la que se han denunciado casos de corrupción yo creo que es una oportunidad la izquierda va a seguir existiendo mientras haya desigualdad el día que no haya desigualdad probablemente se van a empezar a perder van a surgir otras utopías porque el ser humano va a seguir queriendo hacer una sociedad mucho más humana yo creo que la derecha tiene por esencia y por eso que no creo que haya dejado de existir tiene por esencia proteger los grandes capitales y los grandes privilegios o sea yo no creo que la derecha en Chile haya desaparecido la derecha está vivita y coleando porque tiene que proteger esos intereses digamos y también desde el punto de vista cultural pero fundamentalmente desde el punto de vista del capital están ahí ahora Álvaro Álvaro nada tenemos 200 preguntas ahí me imagino con Yerco yo tengo por lo menos 4 o 5 más anotadas pero ya llevamos pasada la hora estamos ya para terminar entendemos también que habíamos pactado contigo un tiempo lo primero agradecer el tiempo las ganas también la sinceridad para poder responder las cosas que nosotros te vamos preguntando y también dejar la posibilidad abierta para otra entrevista más adelante yo feliz y poder quizá hablar un poquito más de estos temas que son tan entretenidos de los grandes desafíos que tenemos desde el punto de vista político y social digamos yo creo que no hay para nada respuestas fáciles yo de verdad estoy convencido que este es uno de los momentos más críticos que ha vivido la humanidad o sea sin lugar a dudas no hay ninguna novedad de lo que estoy diciendo pero uno no puede quedarse en el desencanto o sea tiene que buscar maneras como reconstruir y lo que están haciendo yo me encuentro espectacular los felicito de verdad no es de político que los típicos dicen uy que bueno claro que bueno no de verdad muchas gracias por invitarme y ojalá pudiéramos conversar seguir conversando otro día perfecto Álvar solo la última pregunta el cráneo que tienes ahí era de verdad porque vimos un cráneo ahora no lo vemos pero yo lo vi dije hoy tendrá un cráneo en la casa pero bueno ahora veo que no que no era verdad me lo traje el médico legal nada pues súper agradecido Yelco para cerrar bueno Álvaro nada más que decirte que muchas gracias sí me gustaría que nos dé un mensaje final pero como candidato ¿por qué? porque vaya candidato en primaria pues bueno nosotros somos ¿por qué tenemos que votar? ¿por qué tenemos que votar por ti? yo creo que es posible construir una ciudad distinta una ciudad donde los derechos sociales una región donde los derechos sociales sean efectivos reales donde las mujeres los hombres los adultos mayores los niños yo soy pediatra así que con mayor razón los niños se sientan plenos felices de vivir en una ciudad en una región en las comunas que viven tanta vulnerabilidad yo el desafío que tengo es de querer transformar y tener voluntad transformadora para hacer de esta región una región mucho más justa de lo que nos toca vivir a diario y que la gente mucho mejor probablemente sin lugar a duda lo sabe mejor que yo así que con todas las fuerzas de la historia echarle para adelante hermano muchas gracias Álvaro para cerrar recuerda Álvaro que te vamos a hacer la conexión para mandarte Curialwe de los chiquillos de Aurecciones Chile ahí vamos a mandar y lo que tiene ayer con la mano Apicola Lonquén nuestra miel para que se endulce la vida por ahí le va a llegar algún productito Apicola Lonquén no sé si miel pero podría ser alguna cosa esto es una caja de sorpresas así que nada Álvaro de verdad muchas gracias por el contacto con la conversación y nada pues vamos a hacer el contacto para tenerte más adelante cuando sea el candidato pues Álvaro si no de todo chao un gusto saludarlo y gracias muchas gracias hasta luego Álvaro chao un saludo Gracias por ver el video.